¿Qué es la familia de Madrid? Y nos vinimos a Madrid, donde ya vivían mis padres, en una zona de palomeras, en unas chabolas, unas cuevas, no eran chabolas, sino que eran cuevas, y en el camino viejo de palomeras, que llamaban entonces, y entonces pues allí arribamos hacia el año 62-63 me parece. Entonces nosotros teníamos ya tres hijos y Rosario venía embarazada ya de la cuarta. Nosotros no estábamos casados porque nosotros en nuestra tradición o costumbres no había forma de, o sea, nosotros no nos casábamos. No tenía ninguna razón de ser para nosotros el casarse por la iglesia y entonces pues llegamos aquí a Madrid, nos afincamos en esta zona de palomeras, donde al año así aproximadamente de estar nosotros apareció Kiko Arguello, que para nosotros, para los que vivíamos allí, era una zona, vivíamos un grupo de gentes muy reducido, vivíamos tres o cuatro familias de gitanos, dos o tres familias de quinquilleros, a la parte de arriba donde Kiko consiguió una chabola que estaba cerrada por la policía, estaba presentada por la policía, vivían dos familias de extremeños, de gente que había venido en un ambiente rural y se habían encontrado, se habían quedado aquí a vivir, y había también otra familia que Joaquín, que vivían, eran traperos, y nada más, y esta era la gente que el grupo que vivíamos allí. Entonces apareció Kiko por allí, por aquel entonces que en medio de nosotros aquel hombre pues era bastante extraño, puesto que aunque es verdad que venía pobre, porque venía pues con un abrigo que traía de piel de oso más raído que del año catapul, y sin embargo nosotros al mismo tiempo veíamos que no, o sea, que no era un mendigo cualquiera, sino que aquel hombre. Entonces nosotros pues lo observábamos y veíamos como este hombre pues lo único que hacía pues era que rezaba, tenía un trato agradable con los demás, no traía ideas de mentalización como así otras veces otras personas de la sociedad han pretendido con nosotros, sino que él vivía, estaba allí con nosotros, y nosotros veíamos en él, empezábamos a ver en él pues eso, un ermitaño, un hombre de Dios, no sabíamos, pero... Y así fue el primer contacto que nosotros empezamos a tener con Kiko. Luego ya pues empezamos a acercarnos, porque le veíamos que vivía allí muy pobre, lleve a una chabola que estaba abandonada, pero que le había precintado la policía, donde entraba el aire, nosotros vivíamos pobremente, pero él todavía vivía más, la chabola donde vivía era de pena, donde pues allí se cobijaban perros, se cobijaban de todo, y eso era lo que en definitiva le daba un poco de calor, puesto que no tenía ni mantas. Entonces pues Joaquín concretamente, uno de los vecinos que había allí, pues de vez en cuando le llevaba un cubo de carbonilla, de fuego, que cogíamos carbonilla de la estación, y con esto era con lo que sea. Entonces, más o menos, aquella forma este hombre a nosotros nos interrogaba, y nos íbamos acercando a él, le preguntábamos qué hacía allí, que quién era, y él lo que decía es que él venía buscando a Jesucristo en medio de los pobres, o sea, que él venía a encontrarse con Jesucristo en medio de los pobres, para nosotros esto era una sorpresa, nosotros habíamos visto a Jesucristo en las iglesias, o lo habíamos visto en los curas, o pensábamos que Jesucristo estaba entre gente civilizada, entre gente como las que habíamos allí. Sin embargo, a nosotros nos impresionaba que este hombre viniese allí, o sea, a estas palabras, que él venía a encontrarse con Jesucristo a través de los pobres. Entonces, como le veíamos que rezaba, y esto, pues algunas personas nos quedábamos a la oración, con él leía un librito, que luego subimos que era un librito donde se rezaban el oficio de lectura, los laudes, un librito pequeño, no como los que hay ahora, un saltero, esto es. Entonces rezaba, traía una guitarra, cantábamos, hacíamos algunos cantos, y bueno, pues en torno a este hombre, pues se fue creando un grupo, si quieres, afectivo, ya que veíamos en este hombre, pues que nos aceptaba como éramos, cosa que, aun conociendo él, que sabía como éramos cada uno, porque allá lo que éramos cada uno estaba de manifiesto. Pues en torno a él, pues había un grupo, empezaron a venir, pues un grupo de chavales, que entonces eran ladrones, vivían de la droga, etcétera, y entonces, pues más o menos, todos sabíamos quién éramos uno y quién éramos otro, ¿no? Y él mismo. Sin embargo, para nosotros, la sorpresa era ver como aquel hombre nos acogía, tal y como éramos, o sea, que nos aceptaba, y no solamente que nos aceptara, sino que veíamos una persona sincera que nos quería tal como éramos. Y bueno, pues así más o menos se fue creando un pequeño grupo, donde después de los trabajos que cada uno hacíamos, el que trabajaba, claro, que éramos pocos, pero a unas horas concretas de por la tarde, pues nos reuníamos allí en su chabola, hacíamos unos cantos, empezábamos a, o sea, hacía unos salmos, y leía la Biblia, leía la Escritura. ¿El restrito lo hacía allí? Exactamente. ¿Y también alguno más? Esto, esto posteriormente, porque nosotros, por ejemplo, le preguntábamos a este hombre, bueno, y, o sea, él leía una, una lectura del Evangelio, o leía una lectura de cualquier parte de la Escritura, y entonces, él nos preguntaba, y bueno, ¿qué significa para ti esto? Y entonces, habría, se creaba un diálogo, se creaba, cada uno decía cómo entendía o qué tenía que ver esto en su propia vida, y bueno, pues con sorpresa para nosotros, después de cada una y en medio de estas celebraciones que teníamos, pues veíamos con sorpresa como en medio de nosotros, gente tan dispar, tan distinta como nosotros, que éramos como el perro y el gato, pues entonces se abría una nueva realidad, o sea, era posible convivir allá, gente tan distinta, tan destruida como todos los que habíamos allí. Pues a raíz de estos contactos que teníamos, de estos encuentros que teníamos con Kiko, pues empezó a crearse allí un ambiente, un ambiente a favor y otro en contra, donde en esta contra, pues estaba mi madre, pues por aquello de que nos juntábamos con los payos, y que nos juntábamos a rezar y todo esto, en esta contra estaba también Rosario, entonces, bueno, pues yo un día, también si quieres un poco viendo lo que allí se daba, sin saber qué era, pero viendo lo que allí se daba, y también un poco apremiado por la persecución que en cierta manera tenía por parte de mi familia, entonces yo una noche le dije a Kiko, oye, ¿por qué no vienes a contar, decir todas estas cosas a mi familia? Yo te los reúno esta noche en la chabola, en mi chabola, y tú les hablas como nos hablas a nosotros, les hablas de Jesucristo. Entonces a Kiko le pareció muy bien, y bueno, pues yo por la noche reuní allá en la chabola que vivíamos, reuní a mi padre, a mi madre, a poca gente de allí del barrio, y Kiko empezó a hablar. Y claro, pues Kiko venía también el pobrecillo de una realidad de cursillos, donde el hombre, y entonces pues empezó allí a soltar un poco el rollo de cursillos, que es válido, ¿no?, pero que aquella gente no entendía nada. A los cinco minutos de estar hablando Kiko, pues entonces mi madre dijo, bueno, un momento, todo eso que usted está diciendo es verdad, pero ¿sabe usted lo que le digo? Que yo, mi padre se ha muerto, nadie me ha dicho dónde está, y de allí nadie ha venido a decirlo. Estas fueron las palabras que dijo mi madre. Y entonces, claro, pues aquello ya cortó al pobre Kiko, porque claro, no había una respuesta para esto. Para esta pregunta no había una respuesta. Entonces, luego, después, ya la reunión se deshizo, Kiko se fue a su chabola, pero luego, dos o tres días después, leyendo la escritura, se encontró Kiko, tal como dicen en las catequesis, se encontró con este pasaje de los hechos de los apóstoles, donde dicen que Pablo, que le envían a Pablo al emperador Festo, me parece, o algo así, donde le dicen, aquí hay un hombre que dicen que predica a uno que ha vuelto de la muerte, a uno que ha resucitado y que dice que hoy está vivo. Entonces, aquello fue como una iluminación para Kiko, ya que el problema, que luego fue una idea que el Señor le fue inspirando, le fue desarrollando, como el problema del hombre es el más allá de la muerte, o sea, que hay después de la muerte. O sea, lo que al hombre le interroga y le limita toda su realidad de vida es la muerte. Entonces, el problema era si después de la muerte había algo más. O sea, si esto de la vida eterna no era un cuento, sino que era una realidad viva. O sea, que Jesucristo estaba resucitado. Y entonces, o sea, él tuvo esta experiencia íntima con el Señor, donde el Señor, de alguna forma, le comunicó la verdad de esta revelación. Y entonces, pues yo recuerdo que un día con sorpresa, pues me llamó, todo contento, a su chabola, esto no aparece en las catequesis, pero yo lo recuerdo perfectamente, me llamó a las chabolas y nos llamó a dos o tres allí más y nos dijo, oye, mirad, ¿tú te acuerdas de lo que el otro día preguntaba tu madre? Entonces, nos leyó el texto y dice, esto es lo que el Señor quiere, a esto es a lo que el Señor me ha traído aquí. Yo he dicho que venía aquí a encontrarme con Jesucristo en medio de los pobres. Y es verdad, porque Jesucristo está aquí en medio de los pobres. Entonces, esto es palabra de Dios. Entonces, para nosotros aquello fue, y esto fue el origen, un poco, de llegar nosotros al conocimiento de lo que es el Kerimba, la buena noticia del Evangelio. Y esto verdaderamente nosotros, cada vez que se proclamaba esta palabra en distintas partes de la Escritura, para nosotros era un motivo de alegría, un motivo de gozo, poder descubrir, no a nivel sentimental, sino en una realidad que no se puede decir, cómo estas, lo que es las barreras que nos separaban, pues, que hay en todo hombre, estas barreras se rompían en medio de nosotros y aparecía la comunión. O sea, nosotros allá hemos vivido verdaderamente la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Todo lo que nosotros vivimos en Palomeras fue un don de Dios maravilloso. Y entonces, precisamente, este acontecimiento de las barracas fue lo que, lo que a don Casimiro Morcillo, que fue a poco tiempo de venir del concilio, le puso más en contacto con nosotros. O sea, fue un motivo que yo pienso que fue un motivado por Dios mismo para que don Casimiro Morcillo conociera la realidad que se estaba dando allí en Palomeras y, efectivamente, la Guardia Civil iba a tirar toda la zona, vinieron piquetes. Entonces, llamamos a... Kiko y Carmen llamaron a don Casimiro. Entonces, don Casimiro, a los cinco minutos, cosa sorprendente y en aquella época y de un obispo como don Casimiro... Procurador en Cortes. Esto, es que en aquel entonces, pues nada, a los cinco minutos estaba allí con el 600, con el mismo sofer que tiene ahora el cardenal Suquilla. Baneriano. Y entonces, pues, ante la presencia del señor obispo, los piquetes pararon, solamente tiraron una chabola y rápidamente se marcharon. Entonces, don Casimiro estuvo con nosotros por allí, por las chabolas, estuvo casi dos horas o tres. Fue a las chabolas de Kiko, donde tuvimos una pequeña liturgia, le enseñamos los cantos, porque ya sabía, habíamos... Kiko había hecho ya el resucitó, había hecho también el... un canto del... del siervo, de los tres cantos del siervo, uno había hecho... O sea, que ya había hecho algunos cantos y entonces, pues, en la chabola, allí mismo, estuvo con nosotros y se fue impresionadísimo. O sea, verdaderamente, este hombre, el señor le concedió el poder discernir que allí se estaba dando un germen, que tampoco él sabía, pero que luego después, en una reunión, en una futura reunión que tuvimos luego después con él, entonces él dijo, ya quisiera yo que en cada una de mis parroquias se diera, me hicierais una pequeña comunidad de este tipo. O sea, que para nosotros aquello fue un momento histórico, verdaderamente de comunión con la iglesia. Yo, que no conocía la iglesia y que el concepto que tenía de la iglesia, pues, era que eran los curas, que eran las monjas. Y por la experiencia del reformatorio, donde estuve tres años aquí en Madrid, pues, también el conocimiento que yo tenía de la iglesia era un poco nefasto en este sentido. Sin embargo, por la predicación de Kiko y todo esto por este mismo encuentro con don Casimiro, en el cual nosotros verdaderamente vimos como con cariño nos atendía, para nosotros fue un principio, yo hablo de mi experiencia, para mí fue un principio de empezar a descubrir la iglesia como algo más de lo que puramente puede ser la forma exterior o el concepto que yo tenía de la iglesia. Aquí en la colonia Sandy, que estaba cerquita, está cerca de donde nosotros teníamos las chabolas, había un seminarista que estaba en la parroquia y entonces este tenía con nosotros mucha relación, o sea, que siempre venía entonces cuando se ordenó fue a Zamora a ordenarse y tan pronto como se ordenó y le asignaron a una parroquia pues entonces habló con el párroco de lo que había vivido, de la experiencia que había tenido en Palomeras y entonces el párroco sorprendentemente un párroco de Zamora chapado a la antigua etcétera, etcétera, pues dijo oye, pues sería interesante si pudiésemos empezar aquí. Hablaron con Kiko y entonces empezó ya una catequización en Zamora y con sorpresa porque entonces pues tampoco había un tipo de catequesis, un estilo de catequesis sino simplemente pues lo que el Señor iba suscitando y sorprendentemente pues se formó la primera comunidad. Al mismo tiempo también había la de los encuentros estos con Pío XII donde también se formó otra comunidad y en los sagrados corazones de Arguelles.